Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dracir y bienvenidos sean a mi canal una semana más. Antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte si no lo estás, compartir este y todos mis videos, seguirme en mis redes sociales y si deseas colaborar con algo, en la descripción podrás encontrar toda la información. Hoy estamos elegantes y de lujo porque hablaremos sobre Nosferatu, esta mítica película de cine mudo que tuvo también un remake. Si no sabes de qué se trata o si estás interesado en conocer un poco mi opinión, quédate hasta el final del video, te aseguro que será muy interesante. Nosferatu, una sinfonía de horror, es una película muda alemana de 1922. Es muy importante resaltar que esta fue la primera película basada en Drácula de Bram Stoker. Inicialmente esta película no fue aceptada por la viuda de Bram, pero actualmente es considerada una película de culto. Para poner un poco en contexto la situación, la viuda de Bram Stoker demandó a la película por derechos de autor. Evidentemente ganó el juicio y el tribunal ordenó la destrucción de todas las copias ejemplares de la película. Pero un reducido número de copias de la película fueron distribuidas ya en esa época y recién se pudo dar a conocer después de que la esposa de Bram Stoker falleciera. Con el pasar de los años se fue recopilando distintas partes de la cinta en distintos lugares donde había sido distribuida, hasta que se pudo llegar a completar la cinta en su totalidad, o al menos es lo que se dice. Si se han dado cuenta, en YouTube existe la película y hay fragmentos que están en negativo, en verde y otras en sepia. Esto es porque son distintas recopilaciones. Se dice que esta es la versión completa, aunque algunas personas todavía tienen la duda y creen que falta un poco de material. Es por todas estas razones que esta es una cinta tan enigmática, especial y de culto, debido a toda la historia que lleva detrás. El error de la cinta creo que radicó en que en uno de los afiches promocionales que llegó a manos de la viuda de Bram Stoker, decía una cinta basada en Drácula de Bram Stoker, y obviamente sin contar con los derechos esto conllevó a todo lo que acabo de decir. 50 años en el futuro tenemos Nosferatu Fantasma de la noche, una película también alemana, pero que esta vez sí contó con los derechos de la obra original, y está protagonizada por Klaus Kinski en el papel de Drácula. Hay muchas diferencias y muchas similitudes entre ambas versiones que ahora vamos a detallar, y aparte de eso dar un análisis y una opinión personal. Ojo, esto es personal, si ustedes opinan distinto, háganmelo saber en los comentarios. Así pues, comencemos, tenemos dos cintas, la de 1922 y la de 1979. La principal diferencia aquí es el nombre de los personajes. En la versión de Cine Mudo, los personajes tienen otros nombres debido a los derechos de autor. Y en la de 79 usan sus nombres originales, pero hay ciertas cositas que debemos detallar. Para comenzar tenemos al mítico personaje del Conde Orlok. En 1922 lleva este nombre y está interpretado por Mark Shrek. Sin duda alguna es una de las figuras más emblemáticas de la subcultura gótica. Lo puedes ver en todos lados. En la versión de 1979 es el mismo personaje, pero ahora sí lleva el nombre de Conde Drácula. En cuanto a los protagonistas tenemos a Thomas Hutter en la versión de 1922 y en la de 79 es obviamente Jonathan Harker. Quien como todos saben es el personaje que va a buscar al Conde para venderle una propiedad en Inglaterra, en este caso en Alemania. Y bueno, pues termina teniendo una aventura muy trágica. Helen Hutter es la mina Harker en la versión del 22, pero en la versión de 1979 el personaje por algún motivo que desconozco cambia el nombre. Vamos a hacer un paréntesis aquí y explicar más o menos cómo es. En la novela original Mina Harker es la esposa de Jonathan y es el interés amoroso o el interés un tanto paranoico de Drácula. Ella tiene una amiga que se llama Lucy, quien es la primera que es mordida por el Conde. Pero en la versión de 1979 decidieron cambiar el nombre de los personajes. Es así que la esposa de Jonathan Harker no se llama Mina, sino es Lucy Harker. Y Mina es la amiga. No entiendo por qué, pero ese fue el único cambio que vi. Ahora vamos a hablar sobre Renfield. En la novela se dice de que Renfield fue el primer enviado para vender una propiedad, pero que regresó a Inglaterra loco. Es así que es puesto en un manicomio y es el Dr. Seward quien narra la evolución del personaje. En la versión de 1922 se llama Knock y es el jefe de Hutter, quien lo envía a venderle la propiedad a Conde Orlo. En esta versión se ve una evolución de su personaje, de cómo pasa de ser alguien relativamente cuerdo a volverse completamente loco. Sin embargo, en la versión del 79, Knock sale al comienzo, esta vez con el nombre de Renfield, y no se le vuelve a ver hasta casi al final, donde tiene una escena bastante corta e innecesaria. La verdad es que hubiese sido omitido o puesto en el principio y no habría ningún problema. Quiero pedirles mil disculpas en esta parte porque quiero explicarles algo. Lo cierto es que en 1979 sí tiene una escena en la que se ve un poco de evolución al personaje. Renfield está en el psiquiátrico, detecta la presencia del Conde Drácula y escapa para verlo. El problema es que en la versión que yo vi en YouTube, esta escena está cortada, por eso que no la incluí en el video y por eso es que yo pensé que el personaje no tenía tantas escenas como lo tuvo Knock. Aclarado esto, continuemos con el video. Después tenemos el personaje de Annie en la versión muda, quien vendría a ser Lucy, es la amiga y quien la apoya en sus momentos de aflicción. En esta versión se hace mucho énfasis en el sufrimiento que tiene Helen al extrañar a Hutter. Y bueno, Annie, que es su mejor amiga y su vecina, creo, es quien lo apoya. Ella junto a su esposo. En la otra versión se llama Mina, y bueno, sí, sé que es un poco confuso, pero cumple la misma función. Aunque creo que en la versión muda está un poco más desarrollado el personaje y su función. Después tenemos al profesor Bulwer, que no me equivoco es su nombre, quien vendría a ser el Van Helsing de la versión literaria y de la otra versión. En la versión muda su personaje es un poco flojo, en realidad no hace nada. Solamente está al final para poner una cara de mucha preocupación y es justo ahí donde termina la película. En la otra versión sí se le menciona como Van Helsing, y aquí es una especie de mezcla de dos personajes. Ahora lo voy a explicar un poco más detallado. Por último tenemos al profesor Severs, quien vendría a ser el Dr. Jack Seward. Aquí sí se ve que es el director de este hospital psiquiátrico y quien se encarga de ver cómo es que no cambia, cómo pasa a la locura en toda la película. En la versión del 79 está mezclado el personaje de Van Helsing con el Dr. Seward. Solamente hay un solo doctor, quien se encarga de psiquiátricos, si no me equivoco, y aparte quien se encarga un poco de ciencias paranormales. Estas son las grandes diferencias en cuanto a los personajes. No puedo decir que una es mejor que otra porque ambas tienen muchas cosas en común y aparte muchas diferencias. Unas tienen mucho refuerzo en cuanto a evolución del personaje y otras lo dejan un poco de lado. Además de eso creo que no es justo comparar, son dos épocas muy distintas en el cine. Ahora vamos a hablar un poco sobre el argumento y sobre la historia. Como todos saben, en la novela trata sobre las peripecias que pasa el compromiso del matrimonio Harker al ser afectados por el conde Drácula. En estas dos películas es exactamente lo mismo y el final es exactamente igual. Pero hay muchas diferencias y muchas similitudes también. Vamos a analizarlo ahora paso por paso y escena por escena. Hasta la mitad de la película ambas versiones son exactamente igual. Jonathan es enviado hacia el castillo del conde para venderle una propiedad. En la versión de 1922 Jonathan, en este caso Hutter, es un personaje muy idealista, muy optimista, bastante feliz y trata de siempre verle el lado positivo a todo. A pesar que es mordido y le fascinen los mosquitos, siempre se le ve muy sonriente. En la otra versión el personaje, no sé, me distrajo mucho porque es muy parecido a Javier Bardem. Pero es muy similar a Hutter, pero obviamente con un mejor desarrollo debido a la tecnología y la época en la que está grabada. Sin embargo, la gran diferencia es que en la versión del 22, a pesar de que Jonathan es mordido, no sufre ningún efecto. En la otra versión sí se llega a convertir al final en un vampiro. Pero sin duda alguna el personaje más importante de la película no es el conde. Al contrario de esto es Mina, o en este caso Lucy, o Helen en la otra versión. En la versión del cine mudo, Helen es un personaje bastante simple, pero a la vez muy complejo. ¿Y a qué me refiero con esto? A que a pesar de ser una película de cine mudo, puedes notar la aflicción que ella tiene al preocuparse y al extrañar mucho a su esposo. Ella sabe que algo puede pasar y cuando lee este librito que le dieron a Hutter, donde se explica quién es Nosferatu, esta criatura demoníaca, ella se preocupa aún más. Y es ella la que analiza este libro, los textos y encuentra la solución. Bueno, Helen al final se sacrifica por el bienestar no solo del pueblo, sino también de su esposo, al hacer olvidar al conde de que ya amaneció y fallecer junto con él. Sin embargo, esto se ve mejor reflejado en la otra versión, en la del 79, en la que el personaje de Lucy tiene obviamente una mejor interpretación. Hay una evolución del personaje y bueno, me encantó mucho la interpretación de la actriz. No recuerdo cómo se llama, pero lo voy a poner aquí. Realmente refleja mucho lo que es la subcultura gótica de este personaje. Y ojo, la película es antes de los 80, antes de que hubiera una explosión de la subcultura gótica, antes de que existiera en todo caso. Pero desde la primera escena puedes ver a Lucy como un personaje muy tétrico. Incluso me parece que está basada en Morticia Adams, ya que presenta esta test pálida, el cabello oscuro y el manejo de sombras en sus escenas está muy bien reflejado. Ella, al igual que en su otra versión, logra entender cómo derrotar al conde y hace exactamente lo mismo, que se sacrifica para matar al conde Drácula. Y ahora sí nos toca hablar seguramente de lo que todo el mundo estaba esperando, que es sobre el conde. En la versión moda se llama Orlok y en la versión del 79 se llama Drácula. Sin embargo, ambos están basados exactamente en lo mismo. En la versión de 1922 me parece que refleja un poco mejor quién es este demonio, este ser sobrenatural, porque Drácula es un ser que ha vivido muchos siglos. Y siento que cuando alguien vive tanto le pierde respeto a la vida y respeto a la muerte. Y creo que esto se ve muy bien reflejado no solamente en la actitud, sino en el rostro del personaje. Es alguien muy frío, que parece que no le importa nada más que su satisfacción personal. Mark Shrek hace una interpretación magistral, incluso creo que hasta el día de hoy. Por otro lado tenemos a Klaus Kinski, quien hace un personaje mucho más introspectivo y mucho más depresivo. Esta vez el conde Drácula aflora un poco más sus sentimientos y no tiene tanto que hablar, es más que nada algo visual. Tú puedes ver en su rostro el sufrimiento que tiene el personaje o en todo caso también la resignación de ser quien es. Sin embargo, y aquí viene mi opinión personal, esto ya es algo mío, siento que nada puede superar al rostro y la apariencia del conde Orlok. Solo imagina que estás durmiendo y se abre la puerta y ves a este personaje rígido parado frente a ti, con esa mirada redonda y penetrante, prácticamente sin vida, orejas puntiagudas, casi sin cuello y un traje negro. Además sumémosle que era un actor bastante alto. Pienso que esta es la mejor versión entre las dos. El otro está bien, pero siento que su rostro es muy triste, incluso hasta gracioso. No me parece que refleja esta actitud tenebrosa. Ahora, también hay que ver que ambas versiones tienen intenciones distintas. La versión del 22 es claramente una película de terror. Obviamente según los cánones de la época, pero es de terror. La otra no me pareció que sea tan terrorífica, es más bien una película muy depresiva y desoladora. Entonces tal vez esto pudo influir un poco en el diseño del personaje, pero sinceramente el conde Orlok me parece mucho muy superior. Drácula es un no muerto y el conde Orlok refleja bastante bien esto físicamente. Es un personaje que se mueve bastante rígido. Es prácticamente un muerto caminante. Tiene esa mirada, el cabello, las orejas. Bueno, sé que la película está en blanco y negro, pero me parece que también es muy pálido. Entonces siento que refleja mucho mejor a un no muerto. Algunas de las escenas que me impactaron en ambas versiones son, por ejemplo, en la versión del 22, la escena final, donde Helen lo está esperando en su habitación para ser mordida y el conde ingresa a su casa poco a poco. Hay una escena de sombra contra luz bastante buena y muy icónica, que la voy a poner aquí para que la vean. Me pareció bastante buena. Y hay un homenaje de esto en la otra versión. Es una de las mejores escenas que vi en la película. Si la han visto, sé que también les encantó mucho esto. Es cuando Lucy está parada frente al espejo de su baño y ve en la parte de atrás la sombra del conde. Las puertas se cierran y la sombra aparece adentro. Luego de esto el personaje se sale enfocado de un lado, lo cual refleja de que uno entró a la habitación y segundo de que obviamente no se refleja en un espejo por ser un vampiro. Estas dos escenas serían de las mejores que yo rescato en ambas versiones. Ninguna es mejor que la otra. Para mí ambas están geniales. Otra cosa que sí supera mucho la versión del 79 es toda esta aura tétrica y gótica. Me parece que capta bastante, mucho mejor lo que es la subcultura gótica o el terror gótico en el cine. Uno, por la música, que me parece que es bastante densa, bastante tétrica y a la vez bastante positiva en algunas escenas. Segundo, por el juego de sombras. Me parece bastante interesante que las sombras sean muy profundas y muy duras cuando está el conde o cuando está Lucy. Y tercero, por la decoración. Me parece que la casa o el castillo del conde en la versión del 79 está mucho mejor. Hay una escena en la que Jonathan camina y es una toma larga, sin cortes. Y me parece demasiado bonito ver toda la construcción en general. Tengo entendido que en ambas versiones usaron castillos reales, es decir, no son escenografías, pero siento que se desaprovechó mucho en la versión del cine mudo. En la otra versión exploran mejor lo que es el castillo. Hablemos sobre la música. No hay mucho que decir en la versión de 1922. No comparto un gusto especial por este tipo de cine, justamente por la música que muchas veces se siente desfasada. Y al ser esta una película de terror, siento que la música no ayuda. En muchas escenas en las que el conde Orlok debía causar miedo, la música es muy rápida, muy continua. Y siento que no te transmite lo que desearía. Por otro lado, en la otra versión sí me encantó mucho el juego que hacen con el contraste musical. La película empieza muy tétrica, con una escena de momias, y luego te pasan a un plano bastante optimista, enfocando la ciudad de Wilbur, que si no me equivoco se llama así. Y aquí tú puedes sentir ya que va a haber un contraste cuando estén los personajes humanos y cuando esté el conde Drácula. Estuve escuchando todo el álbum o el soundtrack de la película del 79, es bastante bueno. Hay mucha variedad en cuanto a música. En muchos temas se escucha bastante influencia árabe e india. En otros también están estos temas positivos. Que sinceramente si ves la película es casi imperceptible, pero si oyes el soundtrack te vas a dar cuenta de que hay muchas canciones bastante positivas y alegres. Y por otro lado también tenemos temas muy oscuros. El tema principal del conde en sí se llama On The Way, está en este soundtrack, búsquenlo, es bastante bueno, bastante intenso. Me recuerda mucho al trabajo de Knox Arcana, incluso siento que se pudieron haber basado aquí. Y el álbum refleja bastante bien cómo es la película, ¿no? Una película que puede tener momentos bastante alegres, bastante coloridos, y por otro lado también momentos bastante oscuros. Para finalizar hablemos de la escena final, es decir, el clímax de la película, el sacrificio que tiene el personaje femenino y la muerte del conde. En la versión de 1979 efectivamente el conde Orlok muerde a Lucy toda la noche en una escena que es bastante romántica, erótica y sexual, bastante fuerte incluso, me atrevería a decirlo. Y sí, efectivamente aquí amanece y el conde se da cuenta de que mira hacia la ventana, tiene una respiración bastante agitada, bastante profunda y cae muerto. A todo esto Jonathan terminó su proceso de transformarse en un vampiro y no recuerda nada. Esta escena no me parece tan trágica porque Lucy muere, el conde muere y Jonathan se vuelve un vampiro sin recordar nada. En otras palabras, todos quedan bien, entre comillas. No es un final triste, es un final tétrico, desolador para una película que te promete eso. Sin embargo siento que se quedaron cortos en el clímax, siento que el conde pudo tener un final un poco más épico, un poco más poético incluso. Por otro lado, en la versión de 1922 pienso yo que todo el mundo tiene en su mente la icónica escena de... Es un clásico del cine, es mucho más poético, mucho más fuerte ver cómo realmente le afecta a la luz con este movimiento tan rígido de su personaje. Por supuesto que hay ciertas carencias en cuanto a efectos especiales por el año en que está grabada la película, Pero imagínense esto en la actualidad, creo que sería mucho más impactante. Por otro lado, esta escena es mucho, mucho, muy triste porque los Harker, o en este caso los Hooters, siempre demostraron ser una pareja que se ama mucho. Y aquí Helen muere y es Jonathan quien se queda viéndola. Es triste porque Jonathan queda solo. Siento que esta escena fue desaprovechada en la otra versión, pero bueno, cada uno tuvo su visión, pero me quedé con esa sensación agridulce en el final de la versión de 1979. En conclusión, no podría decir de que una es mejor que otra, ambas tienen cosas muy positivas y cosas muy negativas, Pero siento que al tener casi 50 años de diferencia, la versión del Cone de Orlok le pudo dar batalla a la otra versión. Así que en ese sentido creo que todos recordamos más la versión de 1922 que la versión de 1979. Sin embargo, esta versión pienso que refleja mucho más lo que se veía venir, que es la subcultura gótica. La versión de Kings King me parece un dicto remake de la versión de 1922, pero siento que se quedaron algo cortos en el personaje del Cone. Si nos basamos en que ambas versiones están basadas en el libro de Bram Stoker, la del 79 refleja un poco más, creo que lo que Bram quería transmitir en su novela. En fin, este fue mi análisis de Nosferatu, espero que les haya gustado. Si ustedes tienen una opinión distinta o si tienen algo que decir, escríbanlo en los comentarios que los voy a leer. Compartan este y todos mis videos. Si deseas colaborar con algo en el canal, en la descripción podrás encontrar el link. No olvides suscribirte si no lo estás y posiblemente también puedas hacer un análisis de las versiones de Drácula de Bela Lugosi. Es un personaje también muy icónico, unas películas muy clásicas y bueno, podría ser. Eso depende de ustedes. Yo soy Drácil y conmigo será tal vez hasta la próxima semana. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Uh! Gracias.